hola hola gracias por estar por aquí y espero que se encuentren muy bien por allá si es la primera vez que visitas el canal me presento mi nombre es mireya y en esta ocasión te traigo unas pequeñas compritas que hice en chedrawi y cómo me fue qué fue lo que compré y luego les platico bien pues compré esta de im ya la abrí en el otro vídeo pero ésta la compré en chedrawi y también esta de almendras también es de im también esta es de mis favoritas porque ésta hace que crezcan las pestañas y serían más largas entonces compré esos dos compré esta que es la que uso en las mañanas me la distribuyo con esta palita de fuller con esta que es de silicón y lo distribuye bastante bien me gusta porque no te deja exceso con el dedo es un poco difícil distribuir o con la manita y ésta me gustó y para que la uso para este aparatito qué es ahí les dejaré cómo se llama ahorita se me olvidó y tiene varios colores y ahí no se ve ese es el blanco este es el azul este es el rojo este es un tipo verde y éste es varios colores pero ahí se ve blanco lo voy a apagar tres segunditos y se apaga tiene movimiento vibra así que ayuda que se tonifique un poco la piel que genere colágeno y ayuda también a quitar algunos barritos que te vayan saliendo como limpieza le pones una toallita viene con un protector y le vas haciendo con movimientos circulares y la vibración y te va quitando todas las impurezas es una limpieza más profunda y para que se pueda moverse bien en mi piel lo uso con este y después lo retiro con un con una de las toallitas que ya vieron que compré con ese la retiro o también puedes lavar la cara pero es un poco más tardado también lo que compré es este ya lo he estado usando para hacerles una pequeña reseñita de qué tal está es un gel refrescante de limpieza facial que no tiene jabón sin perfume ni colorantes artificiales y quería probarlo el de esta marca simple se me olvidó bajar otro producto que compré también de ésta hoy realmente no huele y ya les estaré platicando qué tal se me funciona o no para lavar la cara principalmente para desmaquillarla es para lo que lo uso y por último este este fue el que compré tiene coco pero no sé qué digan dice tropical coco no seducción y no sé qué más pero este será en el otro canal donde vean primeras impresiones porque este no es de perfumes dejen que vaya por el otro producto bien ya fui por el este es el último producto que compré y dice desmaquillante de ojos para máscaras a resistentes al agua dice que no tiene perfumes ni colorantes y tiene 125 mililitros ya les estaré dejando los precios de los productos dice removedor de máscara de pestañas a prueba de agua sin perfumes o colorantes sin químicos agresivos que puedan dañar la piel libre de aceite dermatológicamente testado y no comedogénico comedogénico significa que no te va a causar esos granitos que se llaman comelone algo así suena muy chistoso pero así se llaman y son unos que salen como enterrados y que son esos granitos es mejor que vayan con un dermatólogo a que se los quiten porque ustedes no se los pueden quitar bien yo no me los exprimo para nada me toco la cara simplemente me lavo y me limpio la cara y trato de no ponerme productos que pueden generar que esos barritos se llenen de más suciedad y bien estos serían todos los productos que compré y ya les estaré dejando en el canal cómo me ha ido si me gustan o si no me gustan y esto sería todo por aquí síganse cuidando por allá y nos vemos en otro vídeo adiós